¡Qué buena, camarera! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pálemela ahí! Porque yo quiero cantar con mi gente. ¡Me quemo, morero! ¡Sí! ¡Me quemo, morero! ¡Voy para allá con ustedes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Hijas tonterías! ¡Rolga! ¡Pasó un accidente! ¡Pasó un accidente! ¡Mori! ¿Qué está pasando? ¡Te me desabrochó el brazo! ¡Páralme, Matito! ¡Páralme! ¡No te quites el reo, papá! ¡Y no te emociones! ¡No te está dejando! ¡Ya me hagan carmío! ¡Ya cántale! ¡Ya cántale! ¡Ya cántale! No hay nada más difícil que vivir sin ti, ¿cómo está mi gente? ¡Ya cántele! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver esos palos! ¡Ay, sí, qué piso! ¡Cállate! ¡Tambaguito! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriando en la espera de los teléfonos ¡Prendido la rosa! ¡A ver esos palos, ánimo! ¡Que se escuchen grito las mujeres! ¡Ahora que no está lejos! ¡Ya provee la libertad! ¡Me gustó! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡Sí que es con lo mismo! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti!